My friends, saludos, Andrés Honig con ustedes, hoy les tengo una cobertura bien interesante que luego va a salir en Motor Show TV, pero hoy les doy un adelanto, y miren que cosa preciosa un Corvette 1958 en perfecto estado, un millaje bajísimo, pero eso no es todo, miren lo que tenemos por acá les dije que era una colección de Corvette, todas las generaciones y todas en color blanco miren esta que preciosa, una Stingray de 1963 Split Window, por supuesto si es del 63 Split Window tenemos acá otra Stingray de tercera generación, una C4, modelo especial del 35 aniversario C5 que siempre le tengo un cariño especial al Corvette C5, siempre digo que fue el Corvette que por fin puso al Corvette como un carro de clase mundial, aquí tenemos una ZR1 C6 otra ZR1 C7 y el nuevo monstruo el C8, miren preciosa, esta si no es blanco, un color silver clarito pero para completar todas las generaciones, aquí las tenemos, ya se las mostré de frente vamos a verla ahora por la parte trasera, a todas y cada una de ellas C8 C7 ZR1, este es bien especial porque es el del último año que salió ZR1, último año de los Corvettes con el motor al frente, con el motor al frente C6 C5 C4 del 35 aniversario Stingray C3 y la Split Window C4 del 35 aniversario C7, 1,168, 2,1, 2,1, 2,1 aquí las tienen, las pueden ver todas juntas y entonces ancianita de la generación original C1 pero de 1958 recuerden que los Corberts de la primera generación cambiaban marcadamente el diseño esta fue la del 58 fue la primera con focos duales al frente en cada lado o sea cuatro focos en total está bellísima y seguramente están ahí distraídos con la preciosa Pico que está en la parte de atrás esa Ford bellísima también parte de esta colección que mayormente es de Corberts pero hay uno que otro carro también bien interesante y ya pues próximamente en Motor Show TV les voy a estar presentando la colección completa con detalles e información continuamos my friends